Festejando con alegría y satisfacción sus 40 años, porque vendrán muchos más. Por ello, los convocamos a renombrar con energía nuestro compromiso con los objetivos y la misión de esta institución, manteniendo el compromiso social, la visión crítica y la congruencia como personas. Muchas gracias por su presencia y por acompañarnos en este importante festejo.